hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta maxmar628 y hoy les traigo el plugin pack de kubecore kit pvp el plugin pack esta vez es la versión free usted dirá maxmar628 ya subiste este plugin pack estás loco de la cabeza no esta vez es la versión free gratuita pero light del script premium que había subido anteriormente a youtube pvp kohi esta vez es la versión light y free así todo el mundo la pueda tener a la versión por supuesto tiene algunas diferencias con respecto a la otra pero para ser gratuita no está nada mal de acuerdo ídolos vamos a ponernos así vamos a contemplar un poco el ambiente y bueno vamos a ver rápidamente más que nada todo lo que vimos en el vídeo anterior es lo que contiene lo que sería este plugin pack esta vez lo único que van a tener que hacer como siempre es entrar a la página despido que estará aquí en la descripción abajo descargarse el script y ponerlo dentro de la carpeta scripts de su servidor de acuerdo que estaría dentro de la carpeta que se llama script luego dentro de esa carpeta y otra que se llama scripts y ahí dentro de esa carpeta iría lo que sería el script que van a descargar de la página despido que está aquí abajo de acuerdo y bien vamos a ver vamos a testear algunas cosas por ejemplo el chest vamos a ver el andrew también que sería el shunke y el brewin están que sería la mesa de pociones el plugin va a detectar automáticamente cuando nosotros pongamos este tipo de ítems y al hacerle clic derecho al cofre por ejemplo tenemos todo el menú igual que el de cue core equipo del servidor cogi y si seleccionamos aquí nos entregaría lo que sería el día el daimon kit y de igual forma con los demás kit de acuerdo por otro lado tenemos aquí lo que sería para sacar los diferentes ítems que nosotros queramos el menú se va a ir actualizando automáticamente podemos sacar así y si volvemos a abrir lo tendremos nuevamente de acuerdo así funcionaría esto luego tenemos el shunke en este caso podemos guardar un inventario podemos cargar dicho inventario y podemos eliminar ese inventario también qué pasa si no hemos cargado un inventario hacemos clic en lo ad nos va a mandar un mensaje que por favor guardemos un inventario primero de acuerdo si nosotros ponemos save inventory se nos va a actualizar la gui y nos va a mostrar lo que hemos guardado en la ropa en nuestro caso es un set de diamante que sería la clase de diamo o daimon quieran llamarlo y también nos guardaría lo que tenemos en el primer casillero en este caso es un cofre si nosotros en el caso hipotético tuviéramos una espada y ponemos save nos guardaría la espada en ese lugar ahora para cargarlo podemos hacer hacer clic en cualquiera de estos dos ítems y nos cargaría todo nosotros vamos a ver memorice más o menos las posiciones ponemos crear y ahora si hago clic supongamos en el chaleco puede decir que el inventario ha sido cargado y me va a poner todo exactamente las posiciones que las tenía y en el orden que las tenía de acuerdos para eliminarlo por último si queremos guardar otro kit nuevamente hacemos clic en delete y como verán se habrá eliminado todo si nosotros guardamos aire no va a mostrar una sugerencia aquí que por favor no guardemos aire y nos va a recomendar que nos tenemos que equipar primero la ropita del equipo y por último ponernos un arma para que se visualiza en la parte inferior de acuerdo lo eliminamos y se actualiza todo en tiempo real y luego tenemos el browning están que es lo mismo podemos sacar pociones así para ir tomando las o hacer clic aquí y llenamos el inventario de pociones salpicantes e ir a destruir personas por ahí también tenemos los eventos del chat cuando poníamos hola por ejemplo nos muestra del rango que tenemos y si morimos kill max marce 28 tenemos el efecto del light del lighting stream o sea cuando cae el rayo y por último se nos actualiza también el mensaje custom aquí y se nos actualiza el rango puede ser negativo positivo según la cantidad de asesinatos o muertes que tengamos de acuerdo bien ídolos y lo último que teníamos que ver si por ejemplo tenemos tnt tenemos prevenciones para todo este tipo de cosas bien aquí por ejemplo si ponemos un poco de tnt y la prendemos fuego va a explotar en cualquier momento como verán tenemos la prevención para que no se build en los mapas al destruir las tnt por ejemplo tampoco si explota un creeper no lo puede haría el mapa está todo protegido también evita que caiga agua que no llueva todo eso lo haría el script de forma automática simplemente agregándolo a la ruta que se le ha especificado o siguiendo los pasos que también están dentro del post de espigot de acuerdo y bueno ídolos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y para buscar que son nuevo este la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes miércoles y viernes subimos en chula mel server en chula mel a network plugin packs mapas únicos creados por mí o por team will craft hd también los espero por mi canal secundario aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse subimos vídeos de trolleos y de todo un poco más su like comentario suscripción son muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima adiós